Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de contenido de calidad. Hoy chicos tenemos quien es quien, pero quien es quien a lo bestia, con 4 sobres de icono asegurado y estamos aquí con DJ Mario. ¿Qué tal están Mario? Muy bien, estoy preparadísimo para ganarte. Bueno chicos, solo os digo que hemos grabado vídeos. En el canal de Mario tenemos buscar y descartar, un buscar y descartar donde ya os digo que han volado iconos de millones. Aquí vamos a hacer chicos quien es quien. Ya sabéis chicos que esto tendréis el vídeo de Mario abajo en la descripción para que os paséis, para que os suscribáis, para lo que queráis. Y bueno ya sabéis como funciona el quien es quien. Mario, ¿estás preparado? Sí, preparadoísimo. Pues vamos a ver quien empieza abriendo un sobre de 100.000 de la tienda, ¿vale? Uh, vamos para allá. El que más media saque es el que comienza. Obviamente si alguno tiene futuro estar, pues cana. O un if caminante. Mario, cuando tú digas. Yo le doy ya. Pues venga, una, dos y ya. A ver. Camina. El de Mario camina. El mío también Mario. Ah, pero escojo. El mío tiene 86. El mío tiene 87, empiezo yo. Pues empieza Mario. Y cuidado porque empezar aquí te puede dar una ventaja bastante buena. Y también taja. Tres caminantes tú, increíble. Tres caminantes tenías. Increíble, Arnold, Hummel y parejo. Bueno. Bueno, vamos a por los sobres de icono, chicos. Y cuando... Espérate que vaya aquí hasta el sobre. Aquí tengo el primero. Estoy. Pues venga, una, dos y tres. Ay Dios, cacho. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero ver de esos de muchos fuegos. Hay fuego, eh. Venga Mario, empieza. Vale, ¿el tuyo es de las nueve grandes ligas? No. Ostras. ¿El tuyo es de los nueve principales países? Sí, el mío sí. Vale. ¿El tuyo juega o es europeo? Sí. ¿El tuyo es europeo? Sí. Vale. Vale, es que preguntas con iconos tengo que pensarlas, eh. No he hecho mucho de estos de iconos. O sea que tenemos que ser europeo. Voy a tirar por una que tenga algunos como Gales. ¿Es de Gales? No. ¿El tuyo, Mario, es italiano? ¿El mío es italiano? El mío es italiano. Es que sabe mucho. Sabe mucho. Es que... Eh... Bueno, también sabe mucho inglés. Ya. El tuyo es europeo y no es de Gales. El tuyo... Vamos a ver. Yo debería ir jugándomela ya. ¿Es de Dinamarca? No. Vale. ¿El tuyo, Mario, es... ¿Defensa? No. Vale. Ostras, esta la tengo complicada ya. Porque que no esté ahí... ¿El tuyo... ¿Tiene media 90 o más? No. Recuerda que son iconos medios. Que ahí también puedes descartarte unos cuantos. Ya. ¿El tuyo es centrocampista? No. Bueno, pues tengo dos opciones. O sea, tú lo tienes ya medio medio. Vale, pues me la voy a jugar a que el tuyo es Larsson. No. El tuyo es... Vieri. ¿Es inmóviles? Es Cristian Vieri, cacho. Empiezas ganando. A ver, el mío es una putada, Mario, porque es Peter Chet, que ya lo tenía. ¡Hola! Pues nada, lo tendrás que recuperar luego. Nada, luego lo recupero. Venga, Che. Pues nada, Vieri. Descartado, chicos. Bueno, el primero. He ganado yo, pero al final he descartado. Ahora ya sabéis, chicos, que empieza siempre el que descarta. ¿Estás preparado el segundo icono? Ya le he dado sin querer. Pues venga, le doy yo también, va. A ver, segundo icono, chicos. 1-0. Vale, cacho. Lo tengo. Venga, y yo. ¿El tuyo es de las nueve grandes países? Sí. Oh. ¿El tuyo es de las nueve? Sí. Vale. Vale, vale. Yo me voy directamente a Inglaterra, cacho. No es inglés. No es inglés. ¿El tuyo es Sudamérica? No. Vale. Esa no es mala. ¿El tuyo es de Sudamérica? No. No, vale. Vale, el tuyo, Mario, es... francés. Sí. ¿Sí? ¿El tuyo es italiano, entonces? No. Joder. Vale, francés hay cositas. ¿El tuyo es centrocampista, francés? Sí. 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 A ver, cacho. A ver, me tengo que dar prisa. El tuyo es español. Sí. ¡Vamos! ¿El tuyo es... maquelele? No. ¿El tuyo es guardiola? No. ¡Ay! El tuyo es petit. ¡Sí, perro! Me intenta hacer interesante con que era francés muy bueno en plan Zidane o Vieira, tío. No, yo, mira, habrá mucha gente que piensa ahí en su casa. Pues, ¿por qué no lo hice lo bueno para descartar? Porque los vuelos es más difícil que toquen. Ya, tío. ¿Quién era el tuyo? Fernando Hierro, Mario. Lo había pensado, lo había... Claro, lo había pensado, si es español, pero... Fernando Hierro. Otro a tomar por culo. Dos cero, cacho. Bueno, dos cero. Bueno, quedan dos todavía. Venga, va. A ver. Vamos a por el siguiente. A ver, es que... Que yo lo tengo aquí. ¿Le damos? Venga. Cuando tú me digas. Tres, dos, uno. Ya. A ver, a ver, a ver. Dos cero, tío. Oye, yo quiero uno tocho, un brasileño, algo así. No sé, no me tocan brasileños. Oye, Mario, empiezas. Top nueve. Sí. Uff. ¿Y el tuyo? Sí. Vale. Vale, voy a descartarte inglés otra vez. No. No es inglés. Yo te voy a descartar ahora... Te voy a descartar, te voy a descartar... Alemania. No es alemán. ¿El tuyo es italiano? No ¿Y el tuyo es inglés? No es inglés ¿El tuyo es español otra vez? No ¿El tuyo es español? No ¿El tuyo no será brasileño? No ¿El tuyo es portugués? No ¿El tuyo es portugués? No ¿El tuyo es holandés? No ¿El tuyo es holandés? No Joder ¿El tuyo es francés de nuevo? No ¿El tuyo es francés? Sí ¡Vamos! ¿El tuyo es italiano? No ¿Cómo que no? No Vale, el tuyo es francés ¿El tuyo es maquerelé? No ¿El tuyo es argentino? Sí Te ha tocado petit Me ha tocado petit ¡Sí! Dos, uno No puede ser El tuyo es argentino Era Verón No Riquelme Sí Cuando he visto el meceo Digo verás Bueno Petit Al carrer Que lo iba a descartar Yo me quedo con mi Riquelme Dos, uno Mario Venga va Ahí está Claro Y si empatamos ¿Qué cacho? Si empatamos Hacemos uno con un sobre de cien Si quieres Algo de cien Tenemos de cien ahí cositas Venga Pues tengo que empatar Tengo que empatar Una Dos Y tres El último chicos El último es la bombita Retención de audiencia Te toca a ti Vale Uy que silencio Uy que silencio Cacho A ver dime Dime El tío es top 9 No El tío sí es top 9 Sí Ahí está Vamos allá El tío es europeo Sí El tío es europeo Sí Vale Vale El tío es Dalí Hola ¿Dónde vas? No Por decir europeo Bueno Sí No está bien Está bien El tío es italiano No Vale El tío es Ves No El tío es inglés No Ah El tío es 90 o más No El tío es español No Ay No es 90 o más Vale Eh No sé quién decirte Ah Europeo El tuyo es Larsson No El tío es portugués El mío es portugués Ojo cacho Lo tenemos El mío es portugués Lo tengo ya cacho Lo tengo ya Ahí Eso no era A ver ¿Qué europeo te puedo decir? A ver Piensa Piensa de sus escondites El tuyo es Pavel Dethber No O sea tú ya tiras a dar directamente Ya es que Ya es más difícil Pues cacho Yo creo que hay un portugués Que sale mucho Que se llama Deco No El tuyo es Laudrut Eres un auténtico sinvergüenza Eres un auténtico sinvergüenza Pero un auténtico sinvergüenza Era Michael ¿Cómo entre tantos iconos dices a laudrut? Pues no sé Ya no sé a quién decir Había descartado en plan Mira los porteros no lo voy a decir Ni el Michael ni el Che Digo mira Voy a tirar a laudrut mismo Pues laudrut tío Laudrut tío Laudrut El mío Mario era una putada ¿Qué ha pasado? Luis Figo que ya lo tenía Oh A ese veces Porque ya laudrut también lo tenía Hay que ver Hay que ver la basura de iconos que tocan Ahí te digo Sí cacho Yo mira Yo voy a abrir los sobres de 100.000 aquí Mientras va despidiendo Para ver si sale algo Me quedan tres ¿Para un sobre de 100 ahí para despedir? Yo despido con mis tres sobres de 100.000 Cacho con monedas incluso Ya estoy abriendo el primero O sea Es espectacular chicos el sobrar Bueno ¡Vamos! ¡Future Star! ¡Ujú! ¡Daka! Bueno Pues son 200k Vamos Daka Oye pues me ha salido rentable el sobre Ya te digo Bueno chicos Que por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Un quien es quien muy tocho Si queréis que lo repitamos Ya sabéis Apoyarle con un me gusta Con una suscripción Y nada ya sabéis Tenéis otro vídeo en el canal de Mario Tenemos ahí Buscar y descartar Un saludito chicos Hasta la próxima Chao Chao Con Miracol Jala Bueno Caminante Si juega cacho partidazo Si juega aplaste mazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido aquí Es como tirar del cable Escribido Lo que está Para la FUTU